Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches a la hora que están viendo este video. Estamos aquí una vez más en, bueno, una sesión de EPT, ya, semana número 29, experiencia de emprendizaje número 7, tercero y cuarto de secundaria. Espero que les sirva este tipo de material, muchachos. Gracias por su apoyo, dejen su like si les gusta este tipo de material y vamos a continuar ya. Ahora, como ven, en esta ocasión el tema es ideamos la solución y elaboramos el prototipo. Ya, entonces, es algo bastante interesante, ya, y les comento también que hemos trabajado ya el prototipo ya en otro programa, pero en línea. Y les voy a dejar el link ya en la descripción de este video, ya, para que puedan ver, de tercero y cuarto de secundaria, prototipado en Figma, ya, es un mock-up. Y también está, eh, otro prototipo, ya, de primero y segunda secundaria, que también está con el mismo programa. También los voy a dejar ahí en la descripción de este video, por si acaso, de repente les sirve también, chicos, ya, yo sé que sí les va a servir bastante. Y gracias, ya, sin más que decir, vamos a continuar, muchachos. Tercero y cuarto de secundaria, semana número 29, ideamos la solución y elaboramos el prototipo. Ahora, eh, tenemos los saberes previos, ya, que debemos tener en cuenta todos. ¿Qué es una idea ganadora? ¿Qué es un mock-up? ¿Qué es una tienda virtual? ¿Qué es un prototipo? Todo esto, muchachos, vamos a ir trabajando, ya, eh, durante la sesión, de forma directa o de forma indirecta también, ya. Muy bien, la situación significativa es, Keiko y Pedro, estos muchachos, estudian en el colegio Unidos por Junín, donde el profesor de PT les dejó la actividad de generar ideas sobre tiendas virtuales. De todas ellas, ¿no? Obtener la idea ganadora y para luego prototiparla en un mock-up. ¿Verdad? Interesante, ¿ve? Esa es la tarea. Ahora, el reto que se han planteado estos chicos, estos estudiantes, ¿cómo podríamos prototipar una tienda virtual a través de un mock-up? Entonces, ahí está el reto. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? A ver, no se preocupen chicos, les voy a dejar eso en el link, ya, en la descripción de este video. Ahora vamos a trabajar en el propósito de la sesión, ya, propósito de la sesión, que es gestiona proyectos de emprendimiento económico o social, diseñando alternativas de propuestas de valor, creativas e innovadoras. Y representa a través de prototipos, ya, prototipos. La competencia que estamos utilizando muchachos es gestiona proyectos de emprendimiento económico o social, competencia 27 del CENEP. Crea propuestas de valor, la capacidad número 1. Criterios de evaluación, genera ideas creativas sobre tiendas virtuales y obtiene la idea ganadora. Prototipa la idea ganadora, tienda virtual a través de un mock-up. ¡Mock-up! Muy bien muchachos. Vamos a ver, fase ideal. En esta fase, muchachos, ya, eh, vamos a trabajar lo que es, eh, la generación de muchas ideas, ¿no? Lo que debemos tener en cuenta en esta fase ideal es que debemos tener en cuenta la pregunta ¿Cómo podríamos? De la semana pasada, ya, eso se hemos obtenido ya con la técnica POP, si se recuerdan. Ahora, existen variadas técnicas de generación de ideas, algunas individuales, perdón, me trape, y otras grupales. Técnica que se aplica el Brain Writing, ¿ya? Esta técnica, chicos, eh, consiste en generar muchas ideas, muchas, muchas, muchas ideas. Ahorita vamos a dar un ejemplo claro en esta parte, ya, de Brain Writing. Eh, miren, primero escribimos nuestra pregunta, ya, la pregunta desafiante que han obtenido la semana pasada. Escriben tu pregunta desafiante. ¿Cómo podríamos diseñar una tienda virtual de artesanías en madera que permitan, ya, una rápida navegación al momento de la compra? Entonces, a ver, muchas ideas tenemos que generarnos aquí, por ejemplo, crear una página web, ve, ahí está, crear una página en Facebook, ¿no? Crear un sitio web, vender mis artesanías por TikTok, vender por una cuenta de Instagram, crear un aplicativo móvil de compras, crear un aplicativo móvil de compras. Entonces, se repitieron unas ideas, vale, también, vender por un canal de YouTube. Entonces, chicos, ahí está. Y aquí vamos a seleccionar la idea ganadora, ¿ya? Mediante esta tabla, ya, esa tabla, con los ítems de esa original, brinda solución al problema, está fuera de lo común, es económica, es fácil de implementar y total de puntajes. Chicos, vender por una cuenta en Instagram, ya obtuvo 20 puntos, ¿ve? Recuerden que el puntaje es de 0 a 5 puntos, no puede ser más ni menos, ¿ya? Entonces, entre 0 y 5 puntos. Esta opción, esta idea de vender por una cuenta de Instagram, obtuvo 20 puntos. La opción de crear una página en Facebook, 23 puntos, ¿ya? Crear un aplicativo móvil de compras, obtuvo 24 puntos. Y vender mis artesanías por TikTok, 19 puntos. Entonces, estamos viendo que la idea ganadora es crear un aplicativo móvil de compras. Entonces, redactamos la idea solución, que es crear un aplicativo móvil de compras para que los usuarios puedan comprar mis artesanías de forma rápida y sencilla, ¿ya? Ahora, el detalle está en prototiparlo. Y, profesor, entonces, ¿dónde hacemos esa parte? En la fase prototipar, ¿ya? En la fase prototipar, ahí trabajamos ello, ¿ya? En prototipar esta idea ganadora, que es crear un aplicativo móvil de compras, ¿no? Ahora, se dice que prototipar es fallar rápido y barato. Es decir, realizar un ensayo en poco tiempo y con escasos recursos a fin de materializar nuestra idea solución, que hemos visto anteriormente. En esta ocasión, brindaremos algunas recomendaciones para el prototipado a través del mockup, ¿ya? Para prototipar normalmente se usa el boceto, pero también podemos elaborar nuestro prototipo utilizando herramientas digitales, como aplicativos de redes sociales, etc. Como, por ejemplo, Figma, WhatsApp, Facebook, y entre otros. En esta ocasión, muchachos, lo que vamos a utilizar nosotros es el Figma, ¿ya? Entonces, el Figma, aplicativo online, ¿ya? No se preocupen, tenemos un video especial explicado, ¿ya? Desde la creación de la página, desde tu cuenta en Figma, hasta cómo utilizar las herramientas y hacer el prototipo en sí, ¿ya? Link de ese video en la descripción de este video, ¿ya? Aquí abajito nomás. ¿Qué es el mockup? Pero, ¿no? Hablamos de mockup. Es un modelo que describe una idea. Es útil para diseñar prototipos de web o aplicaciones móviles. Pantallazos rápidos y detallados de la interfaz y navegación. ¿Qué es interfaz, profesor? No sé. Es la pantalla, nada más, ¿no? De cada parte del aplicativo móvil. Chicos, ahorita vamos a hacer un ejemplo general. Asimismo, permite simular la funcionalidad del prototipo. Y de este modo, las usuarias y los usuarios lograrán ver en detalle cómo será el producto, aunque no funcione como tal, ¿no? Ya que es un prototipo nada más, no es el producto real, ¿no? Más adelante se hará ya el real, ¿no? Viendo ya la expectativa de la gente, ¿no? Si es buena o mala. A continuación, observemos un ejemplo de cuatro primeros diseños de interfaces, ¿ya? Pantallazos de una tienda virtual. Aquí está ya el prototipo, entonces. Esta forma es el prototipo de una tienda virtual en un aplicativo móvil. Tranquilo. Muy bien, aquí está, ¿ven? Entonces, aquí está la interfaz, ¿no? Primera pantalla, tenemos por aquí, ya, el sitio, la dirección, ya, del aplicativo, www.artesanías.com Novedades importadas. Aquí la lupita de buscar. Ahí buscas todos los nombres de los productos. Y aquí tenemos las artesanías, ¿ve? Acá está, artesanías hechas a mano con sus propias manos, muchachos. Y acá tenemos de cactus, aquí tenemos las llamitas, aquí tenemos los búhos y aquí tenemos cajas, ¿no? Artesanías. Ahí están sus costos, ¿ve? 29.90, costo 39.90, 49.90, 19.90. Y en esta parte tenemos la casita de inicio, las barras de explorar y de WhatsApp también, ¿no? Para que se conecte al WhatsApp. Muy bien. Bien, entonces, hacemos clic aquí en la imagen de la llama y se traslada a esta pantalla también. Desde luego, ¿no? Haces un clic en un producto y se traslada a esta pantalla. En este caso, la llama, ¿no? Pues, clic en la llama y te aparece descripción del producto, agregar al carrito y finalizar compra, ¿ve? Ahí está esta interfaz del segundo pantallazo. Del tercero es la información de contacto, ¿ve? Pones finalizar compra, información de contacto. Ahí está. Nombres, apellidos, DNI, correo electrónico, número de celular y next, que es continuar. Si por A o B te olvidaste algo, entonces vuelves a inicio, pues. Entonces, ¡pam! Haces clic aquí en la casita, vuelves a inicio, ¿no? Aquí también está inicio. Muy bien, una vez que pones next por aquí, entonces pasarás a este lado que dice dirección de envío, o sea, el delivery, ya, dirección, referencia, región, provincia y distrito, ¿no? Para que lleguen a tu casita, ya está llegando tu llama ahí a tu casita para que tú puedas disfrutar, ¿no? Y lo pongas ahí en tu mesita, adorne bien, ¿no? O tu sala para que dé un aspecto un poquito más artesanal, más llamiesco, ¿no? Por la llama. Entonces, chicos, y luego acá está el pedido por WhatsApp, ¿no? Para que puedas pedir más cosas, o en todo caso, el inicio, no vuelves a inicio. Entonces, chicos, ahí está el diseño de la interfaz. Vamos a dejar el link, ya, de cómo armar todo este prototipo, ya, en Figma. Le dejo en la descripción del video o en un mensaje fijado también, ¿ya? Gracias por su atención, espero que les sirva mucho y hasta la próxima. Cuídense mucho, bye.